Esta noche ha llovido, mañana hay barro, viva el amor Andejo, carretero, revuelca el carro, adiós, adiós Andejo, carretero, revuelca el carro, adiós, adiós Como quieres que tenga la cara blanca, viva el amor Si soy carbonerilla de Salamanca, adiós, adiós Si soy carbonerilla de Salamanca, adiós, adiós Eres como la rosa de Alejandría, viva el amor Colorada de noche, blanca de día, adiós, adiós Colorada de noche, blanca de día, adiós, adiós Esta noche no es noche, señor alcalde, viva el amor Te quitará los mozos que ronden calle, adiós, adiós Te quitará los mozos que ronden calle, adiós, adiós Esta noche ha llovido, mañana hay barro, viva el amor Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, dale like y comparte Cuatro pares de mula, llevo a mi carro, adiós, adiós Dicen que andando, andando, se encuentran cosas, viva el amor Yo me encontré contigo, cara de rosa, adiós, adiós Yo me encontré contigo, cara de rosa, adiós, adiós